Un nuevo día estaba naciendo y sus cálidos colores me sorprendían una vez más transitando solitarias rutas del oeste argentino, la región de Cuyo y la provincia de Mendoza me regalaban paisajes colmados de inmensidad. Mi andara transcurría a los pies de la cordillera de los Andes, ese mágico cordón montañoso que resguarda en su intimidad mágicos paisajes que siempre sorprenden. Mi deseo, como siempre, era encontrar historias, descubrir gente, rescatar voces que me hablen de la vida en esos remotos lugares. La ruta 40 me había llevado a las inmediaciones de un pequeño poblado llamado Bardas Blancas, donde una huella se desprendía del paraje hacia lo profundo de la cordillera. La senda era cautivante y se abría paso en medio de una vegetación achaparrada en la que predominan romerillos y solupes, jarillas y coirones. El viento, que suele ser intenso en esta región, hoy me había dado un respiro. De repente, la huella se bifurcaba. Me decidí por una de las opciones y más adelante culminaba en el cauce de un arroyo seco. Retorné al desvío y otra de las posibilidades finalizaba a orillas de una profunda quebrada donde un rebaño de ovejas me daba el indicio de un rancho cercano, aunque simple vista, nada había en los alrededores. Así, continué por varios minutos más buscando alguna senda por donde continuar. Momentos después, apareció un arriero con su perro, quien me indicó el camino hacia el único rancho de la zona. La humilde vivienda, de adobe y piedras, se levantaba al abrigo de unos enormes álamos. Unos corrales de palos completaban ese pequeño oasis en medio de la cordillera. Allí habita una vieja mujer llamada Onofra, quien, casi al instante de conocerla, comenzó a cautivarme con su mirada y sus palabras. Onofra me contó que creció en estas tierras junto a sus padres y ocho hermanos. Actualmente, vive junto a una de sus hermanas que se encuentra postrada y enferma, por lo que Onofra se encarga de todos los quehaceres hogareños. Y en la mañana voy a hacer fuego y tomar unos matacitos y pararme a afanar, arreglar las cosas, después hacer el almuerzo, lavar, planchar y hacer pan. Todo tengo que hacerlo yo. Todo este sueño. Todo tengo que hacerlo yo. Ayer no me estuve lavando. Sus ojos azules, intensos como el cielo de la cordillera, reflejaban la ternura de su alma y la soledad de su ser. Ante mis preguntas, los recuerdos colmaban de palabras a Onofra. No nos echaron nada de la escuela. Nosotros no sabemos ni uno leer. Ni uno. No nos echaron nada de la escuela. Uno es que nosotros queríamos apartar los hechos. Así que menos. No nos echaron ni uno leer de los hermanos. Ninguno. ¿Y por qué no pudieron ir a la escuela? ¿Por qué ayudaban a sus papás? Por ayudarles a ellos a atender las chivas. Claro. ¿Le hubiera gustado saber leer y escribir? Sí, uno que hace mucha falta. Ahora después, uno después que está grande se da cuenta que hace mucha falta. de chiquita. De chiquita los hace un trofa con las chivas, de chiquito. Este la ve, esto ya trabaja con las chivas, en el mes de octubre, en noviembre, diciembre. Se va a fanar con ella. ¿Y cómo es trabajar con las chivas? ¿Qué hace, por ejemplo? ¿La saca pastor? Cuidar a ese muchacho que estaba en barras blancas, ese sobrino mismo, el que queda hoyo. Él sale con el piño y lo pastorea y en la tarde llega con las chivas que nacen polladas, las cabritas que nacen. Llega con ellos, aquí hay que tener hijas con las cabritas magras. Y en la mañana hay que echar la cabra que salga a comer y el cabrito queda encerrado. Queda encerrado. Y en la tarde hay que hacer el mismo trabajo. El mismo trabajo, el otro día en la mañana igual. Echar afuera las cabras y el chivatito que hay, ¿no? Hasta que está grandecito y ya se suelta que salga para afuera. Así, pero es un trabajo doble, a fanar con chivas, por Dios. Es un trabajo muy grande, se trabaja mucho. Ese paisaje, duro y agreste, es territorio y dominio del puma y el zorro, que suelen encontrar en el ganado de Onofra un alimento preciado. Pero aquí el zorro por ahí es muy dañino, muy dañino. O sea, el hermano mío ya se me le mata a muchos chivos arriba del cerro. Está muy goloso este verano, pero aquí no nos ha matado nada todavía. Mientras transcurría la charla, Onofra evidenciaba su particular acento cuyano con mucha influencia chilena. Mi mamá tenía sangre chilena. Ella hablaba, le gustaba como ser fuerte. Mi mamá era así. Era más habladora, que mi papá, mi papá era un poco más serio. Pero a ella no, a ella le gustaba la amistad con la gente. Mi papá falleció primero y después ella. Mi mamá eran 14 años que ella, yo que yo solita y que ella falleció en este puesto. Las repentinas lágrimas que recorrían los ojos y mejillas de esta dulce mujer me colmaron de emoción. En su apariencia dura y luchadora se transparentaba a su alma sensible y solitaria. Onofra nos remarcó que cada tanto recibe visitas cuando la huella está transitable. Pero hay épocas en las que no se ve un alma me decía y pasa semanas sin hablar con nadie. Se pasan días que yo aquí no se ve un alma, ¿no? Se pasan días que no se ve un alma. De repente llega gente. Por eso me dicen mucho que mejor que me vaya a Barta Blanca porque ya soy más cerca de la Aucel. Porque aquí es muy lejos de la Aucel. Porque aquí pasamos muy solas. Muy solas y más que estamos fríos y a lo que neve aquí acuérdeles pues los hielos muy fríos y a lo que ya hay nieve no hay nada no dentro de ningún vasículo ni cayendo mucha nieve. No dentro de ningún vasículo solo tienen que venir de caballo. A veces caminan con agarras temporales aquí las dos solas las dos solas y tengo que aguantar menos no más. Y quedan encerraditas. Aquí nomás por aquí yo raspo la nieve para poder terminar. Varias veces me pasaba de casa cuando no temporales de agua yo no estaba solita. la nieve pasaba una cabina muy tormentosa el verano y ya todos los muchachos estaban en la sierra y esas tormentas llegaban a correr el agua y pasaban y creciente por todas partes. Onofra vivió toda su vida en estas tierras y jamás tuvo la posibilidad de que sea propia. Sus padres y ella desde hace décadas pagan una renta por el uso del suelo. No, tengo que pagar todos los años. Por eso a mí me aconsejaron que no no hiciera sal de hacer una casa buena aquí porque era cualquier día yo podía quitarme el campo y llegaría a la casa para el dueño del campo. Para combatir esos días de soledad y hastío Onofra dedica sus horas a elaborar bellos y abrigados tejidos. Antes de partir le pregunté a Onofra si ella era feliz con la vida que había llevado todos estos años. Si le hubiera gustado tener hijos, casarse, formar una familia. Una vez más la emoción invadió el corazón y los brillantes ojos de Onofra. Sí, pero no. Porque ya como yo soy de edad ya no tengo hijos. Pero digo, ¿le hubiera gustado? Si era si era señor casario si 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 hubiera tenido hijo. Los caminos me habían llevado hacia un lugar desolado y remoto, a uno de esos páramos donde a veces es inimaginable la vida, hasta que uno conoce a gente como Onofra. Esta vieja mujer de las montañas vive día a día entregando su espíritu y ya a sus pocas fuerzas a desafiar el clima y el paisaje. Pero sin dudas, su mayor desafío siempre ha sido y es vivir en soledad. ¡Suscríbete al canal!